Luis Alberto Rojo, ¿cómo te fue con ese par de alcancías este año? Muy bien, Yonese, se la metí toda gruesa Yo tengo una amiguita que tiene dos alcancías Con ellas quería ahorrar pa' ponérselas de arriba Una grande y una chica, así son las dos que tiene Y quiere que yo le meta, así es que se mantiene Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida ¿Cómo era después? El Toro Campo no volvió Lo pelaron esas alcancías en Cali, mijo Esas dos alcancías que tiene esa mujer Que tiene el dedo tallado de tanto meter Qué mujer tan ambiciosa lo quiere ver pelado Conmigo es muy cariñosa porque le llego cargado Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida ¿Qué pasó pues mío? Que lo veo pálido y sin plata Me pelaron esas alcancías en Belville Este suite también lo baila Sandra, Consuelo y el patrón en el viejo continente Ya se puso las puchecas de cuenta de la mía Me quiere porque le meto de noche también de día Hombre si llego cansado y me duermo enseguida Al descuidito la saca y la mete a su alcancía Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida Qué mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguir billetes pa' que le cambie la vida Que mujer tan ambiciosa con esas dos alcancías Quiere conseguirme yente pa' que le cambie la vida